12 años, desde aquella noche del atentado, ahí estaba. Una mañana, saliendo de las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aquí en Michoacán, con cuatro hojas de papel para llenar a mano y había una pregunta que me causó mucha curiosidad. Caminaba de regreso a mi casa con una extraña e incómoda sensación y pensaba, qué pesado y qué jodido que en este país muchas personas tengamos que pasar por estas situaciones y procedimientos interminables. Además, me sentía como una burla. La pregunta decía, ¿cómo ha sido la respuesta de dichas autoridades, instituciones o instancias? Describa por qué. Mi respuesta fue, opción C, deficiente. Son 12 años los que han transcurrido desde aquella noche en la que mi vida y la vida de muchas personas se vio afectadas. Ha sido un camino muy largo, pesado y burocrático, con falta de empatía por parte de los servidores públicos y falta de humanidad. ¿Qué pasaría si todas las personas se sean responsables de sus emociones y pensamientos? Sabático y pandémico. Un año que me volvió a llenar de vida y de ganas de seguir explorando y descubriendo este mundo. De disfrutar esta maravillosa experiencia humana que un día pensé había terminado. Aprende a escuchar. El universo se creó a partir de una gran explosión. El punto más oscuro de la noche es justo antes de comenzar a amanecer. Hola a todes, mi nombre es Salvador. Fue víctima de un atentado con granadas de fragmentación cuando tenía 18 años en la ciudad de Morelia. Quiero comparterte mi experiencia en esta aventura que me tiene fascinado. Sé feliz en el presente y ten una visión emocionante del futuro. Existen muchas formas de contar una historia y esta es la forma de contar la mía. Muchas gracias por escuchar. Pausa, respira y sigue fluyendo. Hola de nuevo y muchas gracias nuevamente por escuchar. Si te ha gustado el podcast, te invito a que te suscribas en el botón de seguir y lo compartas. Me ayudaría bastante. Sin justicia y a el olvido Acto terrorista en el grito Actos terroristas contra miles de michoacanos Bombazos en Morelia Fueron algunos de los titulares en los periódicos al día siguiente. Era la hora de la visita de las autoridades. Me encontraba postrado en una camilla, desconcertado aún por la situación que había ocurrido y con un presente confuso y un futuro bastante incierto. Disculpen, es momento de visita de las autoridades. El presidente de México, en aquel entonces Felipe Calderón. El gobernador, Leónel Godoy. El presidente municipal, Fausto Vallejo. Acompañado de más personas y claro, los fotógrafos. Vamos a hacer la investigación correspondiente. Vamos a dar con los responsables y no te preocupes. Vamos a hacer justicia. Promesas, promesas y más promesas. Cosa que hasta la fecha no ha sucedido. Disculpen, los vamos a trasladar al lugar donde ocurrió el atentado para hacer la reconstrucción de los hechos. Wow, ahí estaba. ¿Con qué palabras pudiera describir ese momento? Pudieran ser silencio, miedo, tristeza, frío y energía. Disculpen, ¿nos pudieran regalar una entrevista? Bueno, ¿varias entrevistas? Fueron días con muchos discursos cargados de promesas. Fueron muchas las promesas cara a cara. Fueron muchas las palabras desperdiciadas. Fueron muchas las coronas de flores. Fueron muchas las simulaciones de apoyo. Espera, recuerda, falta la foto. En los titulares, se ofrece recompensa por responsables de atentados en Morelia. Vamos a hacer justicia. Esta frase era la que más se repetía. Ah, y lo olvidaba. Una placa. Primero estaba en el piso y después la movieron a una jardinera y el mensaje dice Porque el espíritu del amor y de la justicia prevalecerá siempre sobre el odio y la violencia en el corazón de los michoacanos. En memoria de las víctimas del atentado del 15 de septiembre del 2008. Se cumple un año del ataque en celebración del grito de independencia en Morelia. Es momento de los trajes altos y de la flor en la mano. Espera, recuerda, falta la foto. Se cumplen dos años de los granazos en Morelia. Es momento de los trajes altos y de la flor en la mano. Espera, recuerda, falta la foto. Se cumplen tres años de la noche de terror que cambió a una ciudad. Es momento de los trajes altos y de la flor en la mano. Espera, recuerda, falta la foto. Y los años comenzaron a pasar. ¿Qué pasa en este país? Adicional que eres una víctima de una situación desafortunada, donde tu vida cambia por completo y vives tus peores infiernos, tienes que atravesar un camino burocrático donde conoces las peores caras de la humanidad, donde como te ven, te tratan, donde se burlan de tu intelecto, donde debes de idolatrar y si no lo haces, el apoyo nunca llega, donde de acuerdo a tu ignorancia es la atención que te brindan, donde las promesas son palabras vacías y la palabra justicia con el tiempo se va olvidando, donde el derecho humano de acceso a la justicia es pisoteado por los servidores públicos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Con el paso del tiempo, el circo mediático se va desgastando. Los gobiernos van cambiando y los intereses son otros. Ya ha pasado mucho tiempo. Ya deberían haber superado ese trauma. Algunas personas escupen falta de empatía y humanidad. ¿Y qué ha pasado con los responsables? Empiezas a ver que cada año es lo mismo. Se acerca la fecha. Es momento de los trajes altos y de la flor en la mano. Espera, recuerda, falta la foto. El universo se creó a partir de una gran explosión. Realmente está jodido, es triste y me da un chingo de impotencia ver que el país donde vivo, el gobierno sea un circo mediático, donde el dolor y el sufrimiento de sus ciudadanos y ciudadanas se ha pisoteado por la búsqueda de alcanzar el poder, donde la desgracia y el dolor ajeno pasa a un segundo plano si no está dentro de tus objetivos políticos. Mejor mantener a las personas comiendo de la mano y en la ignorancia. Así los puedes mantener controlados. Toda explosión genera movimiento. ¿Realmente es el gobierno que nos merecemos como generación? ¿Realmente quiero seguir formando parte de este sistema? Todo movimiento genera una evolución. Se cumplen 12 años desde aquella noche donde mi vida cambió a raíz de una explosión. Una explosión que modificó mi mundo. Ahora estaba nuevamente en la ciudad, en el mismo día, en la misma plaza donde sucedió el atentado y la energía era diferente. Mi familia, en conjunto con otro grupo de familias afectadas y el despacho jurídico que nos representa, teníamos algo que decir. Convocamos a los medios para una rueda de prensa. Este año no era momento de los trajes altos y de la flor en la mano. Comunicado. A 12 años de los atentados del 15 de septiembre en Morelia. Las víctimas sin justicia ni reparación. Morelia, Michoacán a 15 de septiembre del año 2020. Han transcurrido 12 años de lamentable suceso de los granadazos del 15 de septiembre del año 2008, en los que resultaron 8 personas fallecidas y 108 personas lesionadas. Y a la fecha, las víctimas no hemos recibido justicia ni reparación integral del daño. Hemos sido condenados al olvido por parte de las autoridades. A la fecha, no hay detenidos ni sentenciados por estos hechos. Lo anterior, debido a que por omisiones y errores de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, las personas que habían sido procesadas obtuvieron su libertad. Aunado a ello, los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no impugnaron las resoluciones, ni ejecutaron acto alguno, lo cual nos dejó en estado de vulnerabilidad y sin acceso efectivo a la justicia. De igual manera, tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas han sido misas en proporcionarnos atención adecuada y oportuna, pues han venido argumentando no tener competencia en el caso ni una ni otra. Incumpliendo con sus obligaciones de brindarnos atención. Ante tal hecho, un grupo de familias recurrimos a la asesoría jurídica, quien en conjunto y derivado de las omisiones en las que diversas autoridades han ocurrido, hemos llevado a cabo diversas acciones legales en contra de las autoridades federales y estatales, dado que tales omisiones han ocasionado violaciones a nuestros derechos humanos, como lo es el acceso a la justicia y reparación integral del daño. Entre las acciones jurídicas realizadas destacan queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Gobierno del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por las diversas omisiones en la atención en nuestra calidad de víctimas durante el hecho y posterior al hecho, pues no se admite que en 12 años no haya responsables, que se haya simulado la atención, dejándonos sin la posibilidad de intervenir en el proceso penal y de defender nuestros derechos. Se ha promovido diversos amparos contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por la negativa de reconocernos la calidad de víctimas, así como negarnos el acceso a la reparación integral del daño. Por otro lado, a través del despacho jurídico que nos representa, solicitamos audiencia al Gobernador del Estado, el Ingeniero Silvano Aureoles, en su carácter de presidente del Sistema de Atención a Víctimas Estatal, a efecto de establecer una mesa de trabajo con el objetivo de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el Estado emitiera una resolución de reparación integral del daño. Sin embargo, se nos negó la audiencia solicitada, sin darnos la posibilidad de proponer una estrategia jurídica que abriera esta posibilidad y con ello concluir estos 12 años de injusticia y abandono. Las víctimas exhortamos a las autoridades competentes para dar puntual seguimiento y sobre todo resolución definitiva a los procedimientos iniciados y se nos brinde atención adecuada y oportuna. Basta de simulaciones. Basta de injusticia. Está jodido que en este país muchas personas tengamos que pasar por estas situaciones y procedimientos interminables, pero está más jodido no alzar la voz. El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos y reconocer públicamente que el Estado falló en la protección de sus derechos. Con el paso del tiempo, aprendemos como sociedad a adoptar un rol pasivo ante un sistema que pensamos nunca podrá cambiar. Toda explosión genera movimiento. Todo movimiento genera una evolución. Hay muchas formas de hacer justicia. Esta es una forma de hacer la mía. Te quiero, mamá. Si te ha gustado el podcast, no olvides compartirlo. Me ayudaría bastante. También te invito a conocerme en mis redes sociales. Puedes encontrarme como salvador-dita tanto en Instagram como en Twitter. Ahí nos podemos leer. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.